Vemos ahí entonces cómo respondía la ministra de salud ante la prensa precisamente sobre esta acusación constitucional. A su mano derecha se encontraba el cuestionado subsecretario Fernando Araos y a su mano izquierda estaba Andrea Alvagli, que es la subsecretaria de Salud Pública y ha entregado ya las cifras también de ocupación de camas críticas que les mencionábamos hace unos instantes. Ahora, a propósito de la crisis que ha significado el virus incisial, que no tiene vacuna y qué se puede hacer para paliarlo, se ha puesto el foco sobre el trabajo que está realizando un instituto de alta ciencia en Chile, que precisamente está desarrollando la que podría ser la primera vacuna a nivel mundial, que pudiera efectivamente disminuir los efectos del contagio del virus incisial. Tomamos contacto ahora con Leandro Carreño, que es director alterno del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia. ¿Cómo está usted, director? Me gusta saludarte, Lucía. Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Muchas gracias a ustedes por primero tomar contacto con toda Latinoamérica, porque este es un tema que efectivamente afecta no solamente a Chile, sino que al resto del mundo, y porque en el mundo no hay todavía una vacuna que ayude a disminuir los efectos que significa el contagio del virus incisial. En Chile, ¿desde cuándo ustedes están trabajando en esta posible vacuna? La verdad que los trabajos de la vacuna siempre son muy largos, no un grupo específicamente que yo dirijo, el instituto es bien grande, somos alrededor de 100 personas, 15 científicos, digamos, principales, y hay un grupo de otros 13 científicos principales que ha trabajado en el diseño de esta vacuna hace alrededor de 15 años, yo diría. Y bueno, se vuelve, el COVID nos pausó, digamos, este tipo de cosas, de investigaciones, nos dedicamos de lleno, de hecho, a investigar en COVID, y hoy en día con lo que está pasando del virus incisial, no solo acá en Chile, sino también en otros países de la región donde está pegando duro el invierno, ponen la palestra de la importancia de tener vacunas para las enfermedades que nos aquejan. Hace poco veníamos, de hecho, de un congreso en la Asociación Mexicana de Inmunología, hay varios candidatos de vacuna, afortunadamente, para atacar el virus, pero la mayoría más focados a la población más adulta, y lo que vemos hoy en Chile es que los principales afectados son los niños muy chiquititos. Claro, efectivamente, ustedes han ya desarrollado una investigación de larga data, pero además han podido avanzar en ciertas etapas en la prueba de esta vacuna. ¿En qué etapa se encuentra ahora? ¿Cuáles ya han sido al menos avanzadas de manera exitosa? Ah, esto con la pandemia es algo increíble para nosotros los científicos, que las personas lo conocen, digamos, de una forma más coloquial, que en la etapa de la desarrollo de una vacuna son tres. La fase 1, que es la fase de seguridad, la fase 2, que es una prueba un poco más reducida de la efectividad, y la fase 3 ya para ver la efectividad en un grupo controlado. La fase 1 ya se realizó hace varios años atrás, antes de la pandemia, y hoy se está iniciando la fase 2 de esta vacuna. Y esperamos que eso, ojalá, pueda contar con, porque requiere a tu financiamiento. Hemos levantado, por supuesto, fondos, tanto nacionales como internacionales, para que esto, en un plazo de un par de años, pueda ser una realidad. Esto es bien importante. Sí, claro, o sea, se aprobó una vacuna hace poquito para el BRS, pero es en adultos. Y una de las cosas importantes de esta vacuna desarrollada en el instituto es que puede ser aplicada para niños pequeños, digamos, incluso las tantas. Que son efectivamente los quienes han estado más afectados, y quienes se afectan más, además, no solamente en este año han estado más afectados, sino que son quienes desarrollan con mayor gravedad la enfermedad del virus sincicial. Usted mencionaba algo relevante, el financiamiento, porque estamos hablando de un instituto que responde efectivamente al financiamiento del Estado de Chile, que realiza, además, el desarrollo científico de alto nivel, de nivel global. Ustedes están desarrollando una vacuna que podría ser de impacto a nivel global, y eso es bien importante, en el que no solamente trabajan científicos que han podido estudiar y desarrollar sus carreras en Chile, sino que también en el extranjero, y que han llegado a Chile también para poder aportar en este instituto. El significado de apoyar con recursos el desarrollo científico que se realiza incluso en Latinoamérica, cuando pensamos que podríamos estar atrás en materia educativa o en materia de avances científicos o tecnológicos, desde Latinoamérica se está desarrollando ciencia de alto nivel que podría ser de impacto global. ¿Cuál es también la significancia que tiene para ustedes poder generar ese impacto en quienes pueden otorgar los recursos, ya sea a nivel estatal o a nivel global? Yo creo que una de las convicciones de los científicos que estamos en Chile, de hecho, es poder desarrollar soluciones, terapias, descubrimientos que pueden impactar a la población que directamente no finanza, que ya son todos los chilenos, ¿verdad? Todas las personas que nos están viendo a través de su impuesto, parte de su impuesto van al presupuesto nacional para ciencia y tecnología, y nosotros obtuvimos los recursos. Y uno está muy agradecido de eso, yo creo que las carreras científicas en Chile tienen eso, por supuesto que uno siempre quisiera que fuera más, es una pelea, una lucha política, entre comillas, lucha, digo, para relevar el rol de la ciencia para que podamos ser un país desarrollado en el futuro. Pero sin embargo, creo que es muy importante reconocer el esfuerzo que hace el Estado para financiar a sus científicos y las líneas de investigación que van a impactar al país. Sin embargo, lamentablemente, este tipo de cosas, como las vacunas, requiere un financiamiento extremadamente elevado. Por lo tanto, siempre es importante hacer un cruce de financiamiento entre lo que nos aporta el Estado, que es bastante, más el aporte de otras fuentes de financiamiento, tanto internacionales, nacionales, privados, etc., para el desarrollo de estas vacunas. Vimos en el desarrollo de las vacunas de COVID como fue una alianza privada o pública que levantó muchísimos fondos y pudo llevar al desarrollo y, digamos, la aplicación de las vacunas. Y, por supuesto, que en la idea, y siempre la idea de nosotros los científicos, sobre todo financiados por fondos públicos, es que esto no significa un costo para las personas, que esto puede ser alternativa de bajo costo o financiada por los sistemas de salud, que uno no sea medicamento caro. Que formen parte del plan nacional, por ejemplo, al menos para los grupos más vulnerables, como forma parte de la vacunación por influenza. Exactamente. Y por eso que también, en general, en el Instituto Milenio, que con Alexis, que yo dirijo, la idea es que las investigaciones que se realicen tengan siempre en su mirada alternativas de bajo costo, tomando en cuenta la realidad nacional, porque podríamos desarrollar alternativas que son extremadamente caras, que no van a ser aplicables en Chile, porque nuestro sistema de salud no permite financiarlo y las personas, obviamente, no van a poder financiarlo. Y eso, la verdad, es que no tiene mucho sentido. Claro. Es importante que usted nos recuerde qué significaría poder contar con una vacuna en la práctica. Para quienes nos están siguiendo, pudimos ver un desarrollo, como usted decía, se levantaron muchísimos recursos, como nunca, para el desarrollo acelerado de la vacuna del COVID o de las vacunas, efectivamente, con las que contaron en el mundo entero distintos ciudadanos y ciudadanas para poder enfrentar lo que significaba el contagio del COVID. En un desarrollo extremadamente rápido, los desarrollos de las vacunas son mucho más extensos en años y este fue extremadamente rápido, más acelerado incluso de lo que había previsto la misma comunidad científica, precisamente gracias a los recursos y, en paralelo, también gracias a la investigación avanzada que había también en otras materias, como, por ejemplo, las vacunas para el virus inicial u otras. ¿No es cierto? La ciencia tiene eso, que se para también sobre los hombros de investigaciones anteriores y se puede tomar lo que se está avanzando en una línea para avanzar en esta otra. Ahora, tomando todo lo que se ha aprendido también post-pandemia, lo importante que es destinar recursos efectivamente a desplegar acciones que puedan beneficiar a la mayoría de la población porque las cadenas de contagio finalmente no tienen fronteras, ¿cuál es importante y qué significaría en la práctica contar con una vacuna contra el virus inicial de que a dos años? Bueno, en la práctica es lo mismo que hemos aprendido con otras enfermedades infecciosas. O sea, cuando uno tiene una vacuna y esa vacuna resulta ser efectiva para el control de la enfermedad, la enfermedad empieza, digamos, empezamos a desarrollar inmunidad de rebaño, ¿verdad? Las personas ya tienen la capacidad de protegerse contra el virus y el virus deja de provocar un daño al sistema de salud y un daño a la salud de las personas como ocurre hoy día en lo que vemos el virus insucial. En el fondo, mucho la historia de lo que pasó con el COVID, al principio el COVID era muy, muy complicado. La verdad, no tiene una mortalidad tan baja, pero una mortalidad considerable. Muchas personas lamentablemente perdieron la vida. Y si nos vamos incluso más atrás, mucho más atrás, es lo que pasa con el sarampión. El sarampión es una enfermedad altamente infecciosa que le da niños un poco más grandes, pero de niños primordialmente, y que existe afortunadamente una vacuna. Pero hemos visto que cuando han aparecido estos movimientos lamentablemente un poco desinformados, yo creo que es importante llegar a ellos con información antivacuna, los cuales hemos visto que un niñito, por ejemplo, niñita no se vacuna contra sarampión, eso ha pasado en Chile, ha pasado en Estados Unidos, ha pasado en Europa, y mueren a causa de ello. Entonces, las vacunas previenen la enfermedad, y eso es súper importante. No la infección, eso nunca ha sido así. Claro, no el contagio. Pero sí la enfermedad. No, porque no es una barrera, es el sistema inmune que se entrena para que cuando entre el virus o el patógeno que sea, lo va a atacar y lo va a eliminar, pero va a seguir entrando. Por lo tanto, el contagio no se previene, pero disminuye, por supuesto, mucho la capacidad de contagio. Ahora, este concepto de la vacunación explica, porque también esto se puede adquirir, las personas que se enferman, pero sobreviven a distintos tipos de infecciones, adquieren inmunidad, adquieren memoria inmunológica dentro de los virus. Lamentablemente, como estuvimos dos años con una tasa de circulación viral muy baja, teníamos COVID, pero estábamos encerrados, la verdad, y la verdad es que los virus como la influenza, el virus incisial, la parainfluenza u otros, dejó de circular. Por lo tanto, en los niños más chicos, la inmunidad, no hubo inmunidad. No se desarrolló. La persona no se desarrolló porque nunca tuvieron la infección. Y también otro concepto súper importante, no sé si ustedes se acuerdan cuando estábamos viendo las vacunas de COVID y que cuando discutíamos los refuerzos, que si poníamos la tercera dosis o la poníamos ahora o después, era porque bajaban los niveles de inmunidad. La memoria inmunológica debe reforzarse y eso naturalmente ocurre con la infección, valga la abundancia, natural. Las personas cuando se vacunan, se vacunan y luego salen a la calle. Primera vez que ocurre en la historia, y obviamente por la emergencia, que las personas se vacunaban contra el COVID y luego se encerraban. Por lo tanto, la infección natural no jugó un rol, lo jugó después, cuando se acabaron las cuarentenas. Entonces, como no hubo infección natural de personas que sí habían visto y esencial, por ejemplo, otros niños un poco más grandes, pero en dos años no tuvieron un refuerzo de la infección, su inmunidad también empezó a caer. Claro, pero eso hemos visto además que no solamente se han visto más afectados en niños menores de un año, sino que desde cuatro años hacia abajo efectivamente se han visto casos más graves de lo que antes no era así. Y eso exactamente se explica por lo que le estaba diciendo. Y el año pasado, si se recuerda, también se adelantaron los PICS, también se adelantó la influenza. La influenza fue bastante alta el año pasado. Y uno dice, chuta, pero si yo me he vacunado con la influenza todos estos años. Claro, pero dejamos de vacunarnos cuando estamos en COVID y dejamos de infectarnos también. Por lo tanto, esa memoria inmunológica dejó de ser reforzada. Y estamos, yo lo encuentro súper complejo porque estamos en una balanza compleja. Por supuesto que es importante cuidarse, y yo creo, te recomiendo el uso de mascarilla, sobre todo en esta época. En este momento. Están circulando mucho. Pero por otro lado, convivimos que es importante que la población se vuelva a infectar. Claro. Ojalá con cosas no muy graves. Y se vuelva a infectar, claro, teniendo las protecciones como las vacunas en el caso de la influenza que le permitan enfrentar una enfermedad de justo mejor forma. O sea, enfrentar el contagio. Las personas se van a contagiar, pero tienen que tener una barrera inmunológica mucho más fuerte para que la enfermedad no agrave ni produzca situaciones críticas. Claro. Exacto. Y por eso el llamado a que las personas se vacunen. Sí. Porque hemos visto que hay tasas de vacunación muy bajas, tanto para la última dosis de COVID y también para influenza. Sí, es muy importante. Y es importante que las personas lo hagan. Muy importante lo que usted nos dice. Partimos conversando sobre el virus incidencial y la vacuna que se está desarrollando en Chile y que será de impacto global, efectivamente, si de aquí a dos años efectivamente se logra, como señalaba usted, superar todas las etapas, las tres etapas de la vacuna y poner a disposición del mundo y también del país, por supuesto, el desarrollo de una vacuna que sea de alcance masivo, que pueda estar bajo los sistemas de salud, sobre todo dirigidos a los públicos más vulnerables. Pero también importante lo que usted nos ha terminado de decir, ¿no es cierto?, que tiene que ver con los alcances que hay hoy para la población en términos de vacunas y la posibilidad de acceder efectivamente a, por ejemplo, las vacunas contra la influenza, que ha tenido una baja vacunación este año y que es importante que la población se la ponga porque hoy estamos con el virus incidencial, pero el pic de la influenza viene pronto y se van a saturar los sistemas de salud aún más todavía cuando se empiecen a sobreponer las distintas crisis respiratorias. Muchas gracias, Leandro Carreño, director alterno del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia, el IMI, que está desarrollando la vacuna del virus incidencial, la viene desarrollando hace varios años ya, ha pasado algunas etapas y espera de que a dos años, ojalá, si los recursos también están a la mano, poder alcanzar la entrega final de una vacuna al mundo en contra del virus incidencial, específicamente para la población más infantil. Que esté muy bien. Igualmente usted, buenos días.